Música Amigos, amigas, estamos aquí con Carlos González que es muy conocido porque a fin de cuentas ha sido campeón bate porque es una de las principales figuras de Louisville venezolano, porque ha brillado con las águilas, porque tiene un guante de oro pero también es alguien que tiene cosas que cumplir y que ha dicho que va a tratar de hacerlo este año, por ejemplo, Carlos dice o eso hemos leído, Carlos que tú quieres tener una mejor temporada que la del año pasado y bueno, supongo que para eso es que te preparaste tanto, ese poco de meses que estuviste metido en el Luis Aparicio terminó ya la fase de preparación ¿estás listo para ese comienzo? Bueno, sí, bastante contento de estar de vuelta a los juegos de la ronda regular en Grandes Ligas como tú dijiste, tuve una buena preparación en Venezuela una buena preparación durante los campos de entrenamiento y lo más importante de todo es que, bueno, ya estoy saludable ya que el año pasado tuve unos buenos números, pero a la vez estuve sufriendo muchísimo de la muñeca derecha y eso me invitó a terminar la temporada jugando diario y pues es algo que ningún pelotero desea pasar pero es parte de la parte del deporte cuando uno tiene que recaer en las lesiones pero lo importante es que estamos saludables y estamos de vuelta para seguir produciendo y seguir teniendo buenos años Carlos, estoy seguro que cuando te preguntan te han preguntado decenas de veces sobre tus metas y estoy seguro que tu respuesta lógica tiene que ser estar en una serie mundial y Dios mediante el título que a fin de cuentas ese es el mejor premio esto son ocho meses de trabajo sin contar el tiempo que estuviste metido en el Luis Aparicio pero aparte de eso aparte de un anillo de campeón de una serie mundial cuando termine la temporada si te preguntamos ahorita ¿qué es lo que más quisieras tener al final de la temporada junto al campeonato con los Rockies? ¿qué sería? Una temporada saludable poder jugar a diario sé que tengo plena confianza en mí que cuando las cosas me salen bien cuando yo estoy en el terreno pueda tener la oportunidad de hacer cosas buenas y pues los números simplemente se van a reflejar al final como te dije uno trata de concentrarte picheo por picheo día tras día ya que esto es una temporada bastante larga donde cualquier cosa puede pasar muchos altos y bajos pero siempre positivo siempre cosas buenas ojalá que sea otra temporada buena como la tuve en el 2010 poder seguir logrando muchísimas cosas como lo hice lo que fue el campeonato de bateo todos esos triunfos que uno hace pues uno simplemente los toma también aparte de personal siempre los comparte con toda la gente que siempre te ha apoyado a tu familia la gente de Venezuela que siempre están pendientes de mí me han apoyado 100% y de igual manera como lo hacen cada uno de los poblateros siempre este todo el mundo nos sigue no solamente a Carlos González sino a todos los venezolanos que tienen la oportunidad de utilizar un uniforme de Grandes Ligas y pues simplemente sepan que uno se siente bastante orgulloso de la manera como ellos se sienten orgullosos ya terminando Carlos ese año 2010 al que has hecho referencia fue el año que quedaste campeón bate ningún venezolano que ha sido campeón bate ha podido repetir tu carrera está empezando en realidad eres bastante joven a diferencia por ejemplo como Andrés o Maglio que ya estaban en la mitad de su trayectoria o un poquito más cuando fueron campeones bate por citar a dos de los porque me falta Miguel Cabrera que también lo hizo a mayor edad que tú ¿cuán difícil es ser campeón bate? y te lo pregunto porque ni siquiera batear 370 por ejemplo te garantiza ser campeón bate ¿y de qué modo al mismo tiempo cuán repetible si cabe el término es una proeza así? bueno yo diría que antes de lograrlo uno lo ve como una tarea súper difícil algo casi o sea imposible no es imposible porque tenemos cuatro títulos de bateo en Venezuela y tenemos muchísimo talento o sea hay muchos peloteros que también tienen la capacidad de lograrlo y pues para mí yo diría que bueno ya después de haberlo hecho sé que bueno que tengo las capacidades para seguir lográndolo y ojalá que que bueno que tenga la oportunidad de volver a hacerlo va a ser algo que que bueno que va a me va a llenar de mucha alegría a mí a toda la gente que me sigue y pues ojalá que que bueno como siempre he dicho ojalá tenga salud y poder seguir haciendo las cosas en el terreno Carlos González figura del Zulia figura del béisbol venezolano en la cámara de Henry Delgado soy Ignacio Serrano y y y y y